Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No puedo decir algo así? Algo, solo, solo un poco. ¿Los? Llego. No puedo decir algo así. Un poco de agua. ¿No puedo decir algo así? ¿Cómo se puede decir algo así? No, no puedo decir algo así. ¿No puedo decir algo? No puedo decir algo así. center en el camino en eller Zach por eso el rey es ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós Adiós ¡Entendiendo! Te cuido. En cuanto me confía, tu me quedas contigo. će una vez no tienes nada. Si te cuido tu me cuido sabes y que me cuido. ¡Ayuda! Ya que estás aquí que te cuido tu, no te cuido tu. ¿La gente te cuida? ¡Te cuido a eso, Dios te cuido con tu. ¡T giunta! ¿Te cuido? Yo estoy de acuerdo. No, que no me diga. Estoy tan bien. Esta tuyop vida. La gente que no nos espera es vivir. No, no me cuisca fuertes. No, no te cuidas. Si me cuidas, ¿como? No me cuidas. No te cuidas. ¿Cómo te cuides? ¿Y si tú entonces le dana dijo? Y que si tu as dicho la dana, te lo mejor puedes ver con ti. ¡Chau! ¡Bresura a esto! ¡No te quiero ponerme a mi boca! ¡No te quiero ponerme a mi boca! ¡No beca! ¡No te quiero ponerme a mi boca! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós Yo soy díて expecté me TOI being here Also, argue is that it exists anymore And you will only be here I don't get it It is a wonderful pleasure As I saw someone Teil me I was gay bloated It's me Oh, God I shall tell which of me I wish they not 55 So, ¿está bien? ¿Qué es eso? Yo estoy seguro que me gustó mi carbo para el niño Si, ¿está bien? No, 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 no. ¿Cuál es el tiempo que me gustó, no? ¿No? ¡Nos vemos en el próximo video! 2 años ¿Qué? Aquí está la presentación de un iPhone Aquí está lo mismo. Aquí está la presentación donde se llama más chica. Así... ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está listo? ¿Eso es el ordenador deernos? Esperamos a recordar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.